El grito de emoción Dentro de mi corazón Soy amor, soy calor, soy fuego Soy camino hecho al andar Soy suspiro, soy cantar Soy canción, soy pasión, soy anhelo Soy la noche, soy la luz Soy el norte, soy el sur Soy castillo medieval Soy de piedra y de metal Soy del mar Soy de tierra adentro Soy español Y lo digo con orgullo sincero Soy feliz cuando piso en sus suelos Mensajero de un canto de amor Soy español Heredero de Sancho y Quijote Mis costumbres que no me las toquen Que no me las toquen Son cositas que llevo Muy dentro de mí De mi corazón Soy parilla y chuletón Soy sabina y camarón Soy olivo, soy viña y cielo Soy montaña, soy volcán Soy poeta, soy de Fran Soy buscón, soy Don Juan Soy torero Una lágrima al volver Una lágrima al volver Un perfume de clavel Un perfume de clavel Soy guitarra y tamboril Soy la luz del mes de abril Luna y sol Tierra y mar Nieve y fuego Nieve y fuego Soy español Y lo digo con orgullo sincero Soy feliz cuando piso en sus suelos Mensajero de un canto de amor Soy español Heredero de Sancho y Quijote Mis costumbres que no me las toquen Que no me las toquen Son cositas que llevo muy dentro de mí De mi corazón Soy español Y lo digo con orgullo sincero Soy feliz cuando piso en sus suelos Mensajero de un canto de amor Soy español Heredero de Sancho y Quijote Mis costumbres que no me las toquen Que no me las toquen Son cositas que llevo muy dentro de mí De mi corazón Siempre me traiciona el ratón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre que me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y estoy harto de robar Como una nubia Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida Que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera De mi ser, mi serenidad Se vuelve locura Y me llena el alma Y me llena el alma de amargura Siempre que me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Y estoy harto de robar Como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor Por amor No quiero más vida Que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos Mi trajeja aquí De color verde en hilo Mi noche fue Más que un rompo bailé Y perdí casi un kilo Baile con chicas Que estaban muy bien Que aún no le ponen mal Pero ellas vieron Pero ellas vieron Que yo era también Un tipo fenomenal Como palomas a mi alrededor Las vi de volotear Aquella noche Yo fui al catador Y al amo del palomar Y sucedió Que más de una cayó En su propia emboscada El caso fui Que las innoticé Con sólo una mirada ¿Y qué iba a hacer? Me dejaba querer Que siguieran todo Si bien después Con las aras de un pez Las mire de reojo Baile con chicas Que estaban muy bien Que aún no le ponen mal Pero ellas vieron Que yo era también Un chico fenomenal Ya son las tres Estoy solo en el bar Camarero, otro whisky Haga un favor Quiero continuar Aunque yo no estoy triste Quiero otra vez El poder fabricar Los más bellos ensueños Puedo pagar Un overro Yo soy Otra copa Y me marrecho Baile con chicas Que estaban muy bien Que aún no le ponen mal Pero ellas vieron Que yo era también Un chico fenomenal Baile con chicas Que estaban muy bien Que aún no le ponen mal Pero ellas vieron Que yo era también Un chico fenomenal Un chico fenomenal Un chico fenomenal Un chico fenomenal ¡Feliz! 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 Y no puedo más, no puedo más Deberías estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa Toda la vida, sé que no te irás Tú no te irás Y has colgado tu bandera, has traspasado la frontera Eres la reina, eres la reina Siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas, no me encontrarán No me encontrarán Yo me quedo para siempre con mi reina a su bandera Ya no hay fronteras, me deje llevar No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar 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 sin ti, no hay manera ¡Suscríbete!